El negro de La Habana, una maravísima mulata Sin libros, tu cara y besos, mueren un ángulo de salsa Y en la cara dos soles, que sin palabras santa No, que sin palabras santa La flaca de un meredía, dice que el cielo me engaña Cuando cae en la noche, va a bailar a la trastia Bailar y bailar, y tomar y tomar Una cerveza más sola, pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda ¡A ver, Corito! Por un beso de la bacalaría, lo que fuera Por un beso de ella, el cielo no fuera Por un beso de una bacalaría, lo que fuera Por un beso de ella, y aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Oje mismo a las francas, como dice la canción Recordando las franceses que me rindo el primer día Tengo que esto de ganas de dormir a su ladito Por un beso de una bacalaría, lo que fuera Por un beso de una bacalaría, lo que fuera Por un beso de una bacalaría, lo que fuera